Lavar toda la ropa del cesto de ropa sucia a tiempo y no dejar que se acumule en la semana es toda una meta que a veces parece imposible. ¿Te gustaría empezar a lavar tu ropa eficientemente? Ellen te dice cómo hacerlo. 1. Define los días en los que dedicarás parte de tu tiempo para lavar. Necesitas programar en tu calendario los días en los que podrás estar en la casa para hacer el proceso completo. Recuerda que no es solo lavar, es clasificar, colocar y sacar cada carga de la lavadora o de la secadora, doblar o colgar cada prenda. Así que los mejores días para realizar la lavandería podrían ser en los que no tengas un compromiso o al menos tengas unas cuantas horas al día libres antes de salir. 2. Usa siempre el ciclo de lavado rápido o exprés de tu lavadora. No aplica en todos los casos porque hay cargas más pesadas que otras y que requieren un mayor tiempo. Además, no todas las lavadoras cuentan con la misma potencia que otras en sus funciones, pero no estaría mal que hagas la prueba al menos un par de veces con ropa liviana, es decir, nada de sábanas ni de toallas para saber si podría funcionarte este modo. En el mejor de los casos, este es un modo que hace que el ciclo de lavado sea lo suficientemente largo para hacer el trabajo, pero lo suficientemente corto para que pueda ser un proceso más rápido para ti y que ahorre parte de tu tiempo. 3. Aunque dejar la ropa remojando para quitar las manchas parezca una buena idea, será más efectivo y rápido restregar con un cepillo y si es posible agregar un potenciador como bicarbonato o blanqueador de oxígeno dependiendo de la mancha. Para maximizar el tiempo, puedes ir lavando la ropa de las cargas que estén menos sucias mientras va pasando el tiempo necesario para que las prendas manchadas se vayan remojando. 4. Cuando hayas lavado varias cargas con ropa de sucio normal, entonces puedes proceder a lavar las cargas que están más sucias o más complicadas. Y otro tip que te ayudará a ahorrar tiempo será utilizar un ciclo express en lugar de un ciclo largo en el caso de que la ropa no haya quedado completamente limpia. Agregar más minutos y un ciclo que tome más tiempo en terminar solo alargará tu día de lavado y algunas veces no será ni la mitad de lo eficiente que será un lavado rápido. 4. No es necesario que laves cada prenda de vestir después de que haya sido usada apenas una vez. Una de las formas de hacer que el lavado de la ropa sea manejable y requiera menor tiempo es haciendo que la carga sea más ligera. Las camisas, camisetas, los tops y la ropa íntima sí se recomienda lavarla, por supuesto, después de cada uso, ya que están en contacto directo con las áreas más sensibles de tu piel. Los vestidos, las faldas y los pantalones puedes lavarlos hasta 3 usos y los jerseys, los vaqueros y los suéteres cada 5 o 6 usos. 5. Las manchas siempre deben tratarse en cuanto antes. Si dejas una mancha por varios días en la ropa, lo que sea que le haya causado penetrará las fibras y será imposible deshacerte de ella, además de que te quitará demasiado tiempo intentar quitarla cuando ya esté así. No necesariamente debes preparar una carga en la lavadora para las prendas manchadas en cuanto las veas. Simplemente aplica un poco de jabón líquido o jabón para la ropa, frótalo sobre la mancha con un cepillo de cerdas suaves, enjuaga y esto podrá detener el proceso de manchado por un tiempo. Un pequeño dato que deberías saber es que las manchas se tratan mejor del lado contrario al que se produjeron. Y por último, cuando ya estés lavando, podrás terminar de liberarte de esas manchas con la ayuda de tu lavadora en tu carga de ropa normal. 6. Y para finalizar tu día de lavado, te recomiendo doblar la ropa mientras está caliente. Doblar las prendas en cuanto las saques de la secadora y dejarlas directamente en las habitaciones que corresponden te hará sentir la emoción de que ya estás a punto de terminar tu día de lavado y además te animará a completar esa meta. Utiliza estos ánimos entonces para completar esa tarea. Y ahora sí, habrás culminado tu jornada de lavado y podrás sentarte a descansar disfrutando de la satisfacción de haberlo logrado. Nos vemos pronto. Chao.